La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno del Estado inició con los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Maestro y Estudio de Movilidad para el aprovechamiento del derecho de vías de la línea A y NB del ferrocarril que se ubica en la ciudad de Zelaya. El objetivo es utilizar de manera integral más de 31 kilómetros que forman parte del derecho de vía que se dejará por parte de las empresas Ferromex y Kansas City una vez que comience a operar el libramiento ferroférico y que permitirá librar el paso del tren por la ciudad. Así lo informó Eduardo Flores Palacios, director del Programa de Infraestructura de la Dependencia Estatal, quien explicó que se inició el foro-taller de consulta ciudadana con la participación de vecinos de colonias como Barrio del Zapote, Villas Vicenza, La Cruz, Residencial, Irrigación, Los Insurgentes, Alamosur y Alfredo Bonfil. Dijo que estos foros se coordinaron con el apoyo del Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato y del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística, en donde aprovecharon la experiencia en el desarrollo de este tema. El desarrollo del Plan Maestro es un proyecto que genera la empresa local a dos consultores asociados. Cuenta con un avance del 40%, una inversión de 7.2 millones de pesos y deberá estar concluido en marzo del 2019. Dijo que este foro de participación ciudadana les permitirá plasmar un proyecto no solo de visión técnica en aspectos de movilidad, conectividad e infraestructura, sino con la percepción de la ciudadanía, en donde se expongan las problemáticas y las oportunidades para solucionar las inquietudes y ellos generarán los proyectos que permitan potenciar el desarrollo de la comunidad. Flores Palacios dijo que la realización de este Plan Maestro y Estudio de Movilidad contará con tres importantes resultados, un diagnóstico urbano y de movilidad de Celaya que permitirá conocer los aforos vehiculares, peatonales y de ciclistas, el conocimiento del sistema vial, del transporte público, de inmuebles catalogados o protegidos y de seguridad pública. Eduardo Flores dijo que se contará también con un estudio de movilidad que ampliará el programa de infraestructura a desarrollar para contar con nuevas vialidades, para ciclistas y peatones, así como el aprovechamiento del derecho de vía para un programa de transporte público. Finalmente, el Plan Maestro permitirá conocer a detalle los programas arquitectónicos de conjunto, fachadas, sonificación, memoria descriptiva, maqueta virtual con perspectiva y diversos anexos. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.